61 millones de mujeres viven en México. Personas suficientes para poblar tres veces y media la capital del país. Todas con derechos conquistados que las acompañan en su lucha diaria. Desde la niñez y adolescencia, las mexicanas tienen el derecho de escoger su rol en la sociedad, como elegir qué ser y qué estudiar. Desde hace más de una década, se han realizado grandes avances para que las mujeres puedan decidir sobre sus derechos reproductivos, sin temor a elegir. Mujeres y hombres son iguales ante la ley. Así lo establece la Constitución mexicana. Por ello, las mujeres tienen derecho a trabajar en las mismas condiciones que los hombres y a percibir un salario igual. Las adultas mayores tienen los mismos derechos que cualquier mexicana. El derecho a no ser discriminadas por su edad o condición social y a vivir una vejez digna. Las mexicanas tienen el derecho de ser vistas con el mismo cristal con el que se ve a los hombres, garantizando su inclusión en todas las actividades en condiciones de igualdad. Las mujeres con discapacidad en nuestro país tienen derecho a disfrutar una vida plena, libre de discriminación y con igualdad de oportunidades, con acceso a servicios de salud, trabajo y educación, así como a un ambiente que les permita movilizarse de manera segura por las calles del país. El principal derecho de las mujeres indígenas es el reconocimiento de su papel en la sociedad, la defensa de su identidad y la defensa de sus tradiciones ancestrales. Todas las mexicanas tienen el derecho de ejercer una vida feliz en las redes sociales, libres de ciberacoso y de la violencia virtual, que ha afectado a 9 millones de mujeres en el país. Pero, por sobre todas las cosas, las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Porque la violencia no se justifica. INMUJERES. Igualdad ni más ni menos.